¡Gracias! 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 Ven aquí, inútil. ¿Dónde has dejado esa carta? ¿Cuál es el problema? Soy hombre muerto. No seas bobo. Estás loca. Hay que encontrarla. ¿Dónde has dejado esa carta? ¿Cuál es el problema? ¿Dónde has dejado esa carta? ¿Dónde has dejado esa carta? Soy hombre muerto. No seas bobo. Estás loca. Hay que encontrarla. No seas bobo. Hay que encontrarla. Hay que encontrarla. ¡하! ¡Cos! ¡Cos! ¡No te envíes un mal! ¡Hasta! ¡Acto! ¡No te envío un mal! ¡Bien! ¡Si! ¡Oh, es! ¡Ah, no! ¡Suscríbete! ¿De qué lado estás? ¿Para quién luchas? ¡Suscríbete! 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 Bien, 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 porfaites, ma cara. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. 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 Bien, 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 bien. ¡Fuera! 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 Un ratón. ¿Qué es una especie de juego? ¡Oh Dios! ¡Oh, diría que se agite la... ¡Etrange manera de hacer ejercicio! ¡Oh Dios, Dios mío! ¡Oh 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 Dios mío!